Sigamos con la creación dentro de Google Site, esta es mi página principal, la de bienvenida, si os acordáis podemos editarla aquí y vamos a crear otra página, cuando le doy al botón de crear una página tengo dos opciones, uno colocarla a nivel superior o dentro de una de las páginas que queramos, por ejemplo esto se va a llamar componentes y va a ser una página web puesto a nivel superior, le doy a crear y fijaros que ahora ya tengo dentro de mi sitio, bienvenida y componentes y ahora mismo estoy editando tal y como he creado la página estoy ya en modo de edición con lo cual podría escribir lo que quisiera puedo incluso fijaros aquí, me permite la opción de añadir archivos este es el listado de componentes y por ejemplo dentro de componentes voy a crear otra página, creo una página que se va a llamar por ejemplo disco duro dentro de componentes y fijaros aquí dentro de componentes tengo una página que se llama disco duro y aquí por ejemplo le voy a insertar una imagen voy a seleccionar de mis descargas que tengo por aquí una imagen de disco duro aquí la tengo tardo un poquito en subirla ya dependiendo de la velocidad que tengamos de conexión bien, ya he terminado de subirla y esta imagen como un disco duro le voy a poner un texto alternativo por si algún día no se carga bien la imagen o si alguien tiene algún tipo de minusvalía por ejemplo que no es posible ver las imágenes pues al ponerle un texto alternativo estoy facilitando que esa persona pueda saber de qué está hablando esa imagen aceptamos, fijaros que pedazo de imagen acabo de meter aquí pues ahora tengo la opción de cambiar el tamaño por ejemplo un tamaño M mediano, vale, lo habéis visto que es muy grande lo puedo alinear dentro de la casilla por ejemplo esto lo quiero puesto aquí a la derecha porque aquí voy a escribir esto es un disco duro que no me gusta como queda, pues mira envolver vale, eso ya dependiendo de como lo queramos hacer alinear a la derecha, alinear al centro lo ideal la mayoría de las veces es dejar el texto por un lado y la imagen por otro por eso os dije antes que tenéis aquí la opción del diseño poner dos columnas que te puede permitir la imagen en un lado y el texto a otro y debajo de esto por ejemplo voy a poner enlace a la página principal porque de aquí quiero que me vaya a la página de bienvenida señalo el texto enlace donde pues fijaros que por un lado tengo las que tengo dentro de mi sitio y si quiero ya una dirección web pues podría escoger por aquí voy a señalar la de bienvenida y este enlace está claro que no debe abrirse una ventana nueva esto se utilizará sobre todo cuando estamos poniendo una dirección web a otro parte de internet guardo y ahora fijaros si yo pienso aquí salto a la página de bienvenida que pasa me equivocado por ejemplo haciendo esta página de disco duro aquí en más tenéis la opción de mover la página porque por ejemplo la he puesto en el sitio que no corresponde puedo incluso suprimirla si veo que es que no me merece la pena vale por ejemplo dentro de componentes creamos otra página se va a llamar CD-ROM por ejemplo dentro de componentes conectadas blablabla blabla blablambla guardo y fijaros Bueno, aquí me va a empezar a ordenar, como es buenamente, si lo que quiero es organizar esto, como yo quiera, en más, dentro de administrar sitio, aquí en presentación del sitio, tú puedes editar la navegación, decirle que no lo haga automáticamente y tú ya puedes mover arriba, por ejemplo, esta de cerro la quiero más abajo, pues la echo hacia abajo, porque quiero que aparezca debajo, si quiero que aparezca aquí, por ejemplo, sagra significa que va a aparecer dentro de otra página, porque por ejemplo yo podría decir, componentes quiero que esté dentro de bienvenida, entonces yo señalaría lo de componente y lo pondría dentro de corresponde, podemos añadir una página, podemos añadir una URL, pero vamos, si no os molesta mucho, lo podéis dejar tal y como está ahora mismo que funciona muy bien, guardo la configuración, me vuelvo a mi sitio y por ejemplo, para que veáis dentro de componente, voy a editar la página, este listado de componentes, dejo por aquí despacio, insertar, listado de su página, título, esto van a ser contenido, mostrar su página de la página actual, todo, ancho, aspecto, pues así, o así, fijaros, ahora mismo no parece que haya hecho nada, esto por ejemplo, voy a poner centavo, para que quede bonito, lo voy a guardar, y fijaros, me aparece el contenido de todo lo que hay dentro de componente, es una técnica muy rápida, para que cuando alguien vaya a visitar una página y no se tenga que entretener, ir buscando una página dentro de otra, dentro de otra, sino que yo pongo un listado con todo lo que hay, y a partir de ahí, cada uno ya puede navegar como desee, está claro que hay más cosas que puedo poner, ¿vale? insertar, pues yo que sé, lo que hemos hecho antes de una imagen desde aquí, o un cuadro de texto, o un vídeo desde YouTube, por ejemplo, vamos a buscar alguno en YouTube, insertar vídeo de YouTube, vale, fijaros, tenéis que buscar direcciones de este tipo, incluir títulos, vídeos de YouTube, pues lo ideal es, desmarcar esto, ¿vale? aquí buscas la URL del vídeo que tú ya has subido, y le darías a guardar, y aquí aparecería el vídeo, y, por ejemplo, si lo que quiero añadir es algo que yo he visto por ahí, que todo lo menos dan en formato de HTML, un código que tengo que insertar, cuando yo edite la página, me tengo que venir aquí, HTML, me va a aparecer qué es lo que hay dentro, y donde yo quiera, donde vea que me queda mejor, inserto el código, luego en la vista previa, voy viendo cómo va quedando, si veo que el código lo he colocado, por ejemplo, muy arriba, y entonces me queda todo desestructurado, pues aquí en la vista previa, me voy fijando, y aquí en HTML lo voy colocando hasta que más o menos me quede bien, y con esto, acabamos lo que es el manejo básico de Google Site.